Tour Barcelona. Agencia de viajes desde 2009. Asociados al Grupo Carrefour. Ruta 70. Nuestros autocares le llevarán a la hermosa Bahía de Rosas, en visita panorámica con nuestros guías turísticos. Podrá ver la fortificación militar de la Ciudadela, con su Puerta del Mar, una obra renacentista que data del 1543. Recorreremos el Castillo de la Trinidad, con imponentes vistas. Solicite su entrada. En el puerto marítimo de Rosas, embarcamos en Catamarán. Bordeando las calas, los búnkeres pasando por la Cueva del Infierno. Prepare su cámara para fotografiar el Gato del Mar. Un recorrido de 5 horas por el Parque Natural del Cap de Creos, con sus faros. Admire los Islotes, Isla de Masina. La Isla de Encalladora, donde se ve el Golfo de León Francia. Pasaremos por Portugigat. Admire, la Casa de Salvador Dalí, desde el mar. En nuestra parada en Cadaqués, tome la ruta guiada. Visitaremos el retablo barroco, la Casa de los Gatos, la Casa de Don Octavio Seriñana, y su historia con Cuba. Recorra el escenario de la Bien Plantada, la mujer más famosa de Cadaqués. Al regresar visite, las magníficas playas en el Espigón de Roces. Reserva ahora. Consulta la opción de pícnico restaurantes de la zona. Todo el Barcelona profesional es del turismo.